En el segmento Acercar Cells presentamos la historia de jóvenes universitarios que están emprendiendo con un proyecto de impacto social que nació en abril de 2020 como un medio de sobrevivencia. Conozcamos más detalles. Al igual que otros emprendimientos, Musa nació por una necesidad económica, pero luego se convirtió en una posibilidad de negocio rentable y sostenible. Musa nace de un día de un joven donde estaba con dificultades económicas para poder seguir con sus estudios. Entonces mi papá un día me dijo que una problemática muy común que pasa en la agricultura es que un comerciante pueda vender sus productos directamente al mercado. Existe una cadena de suministro de alimentos donde se conocen mayoristas, minoristas, detallistas, donde llegan directamente al consumidor, que esto afecta directamente al productor. Comencé a decirle, papá, mira, no te preocupes, yo te voy a comprar los plátanos, pues a un precio de 4 o 3 Córdoba o 3.5 le digo, y yo lo puedo entrar a los restaurantes, pues a un precio de 5 o 4.5 Córdoba. Entonces fui y mi primer restaurante me dijo, qué barato. Entonces yo como que, ah, ok, entonces yo se los vendí todos, la primera venta fue completa, no quedó nada en el inventario y después la próxima semana me pidió otra vez que si tenía. Musa es un emprendimiento social e innovador con muchas proyecciones a corto y largo plazo, liderado por jóvenes universitarios. Gracias a la tecnología nosotros tenemos base de datos. Esa data nosotros la podemos usar para pronósticos de demanda. Entonces nosotros sabemos cuánto consume cada restaurante semanal, se hace la compra los días sábados, los días miércoles, las cantidades sábados para lunes, martes y miércoles y los miércoles para jueves, sábado y domingo. Se trae esa cantidad que ya sabemos con esta información, nuestra base de datos y se compran los productos y se tienen en bodega. También me pregunté qué es Musa y él comenzó a platicarme y me dijo, así se le llama, al plátano. Entonces él me comenzó a explicar cómo trataba la aplicación, de qué se trataba y yo dije, wow, la verdad a mí me impresionó bastante porque en ese entonces me puse en el zapato de los restaurantes y me dije que sería algo súper fácil para ellos ya que se ahorrarían tiempo en ir a hacer sus compras ellos mismos. Entonces seríamos nosotros quienes le llevaríamos el producto en un buen tiempo y pues a como a ellos les gustaría. La tecnología les ofrece un mundo de posibilidades para hacer alianzas con productores del campo y ofrecer sus servicios a dueños de restaurantes. Antes de eso yo había platicado y le había enviado mensajes a agricultores nicaragüenses, lo cual yo les decía, les gustaría la idea de trabajar por medio de tecnología y ellos sí, decime cómo funciona mi idea, qué trata, entonces les comencé a explicar acerca de Musa y ellos súper impresionados con eso me dijeron que hasta podían ayudar, podían ayudarnos con crédito, ellos podían darte crédito. Musa funciona de una forma, primero recibimos la orden del restaurante, hacen la orden del restaurante, sabemos cuánta es la cantidad que va a comprar, esa data se guarda para hacer pronósticos de demanda, esos pronósticos de demanda nosotros sabemos cuánto es la cantidad de volumen que necesitamos para cierta cantidad de días. Ya después de tener esa información viene la parte del precio, nosotros no competimos con precios de submercados, competimos con precios de los mercados nacionales totalmente, entonces nosotros siempre tenemos que estar actualizados de cuánto va a estar en la demanda futuro, porque hay productos que suben, hay productos que bajan, nosotros ofrecemos todo lo que necesita un restaurante al alcance de su mano, si es lo que no está en la app lo pueden añadir en comentarios, de hecho ya hay productos, de hecho cada semana nosotros añadimos como 5 o 3 productos más. A través de esta aplicación pretenden evitar los desperdicios de alimentos. Los restaurantes hacen los pedidos un día antes, para que así nosotros no vayamos por ejemplo al mismo día a hacer las compras o tengamos eso y entregarles pues, por decir así nos quedaron limones digamos, pero ya viene el restaurante por lo menos por la tarde viene y nos dice mira me hizo falta tanto, entonces venimos nosotros y le entregamos al mismo restaurante y bueno no se pierde la verdad, hemos hecho compras que todo sale a la medida siempre. La asesoría y acompañamiento de organizaciones como Impact Hub, ha sido de mucha ayuda para estos jóvenes. Bueno Impact Hub es una comunidad de emprendedores sociales, de hecho nosotros nacimos en 2004 en Londres como un proyecto para apoyar precisamente a emprendedores sociales y este proyecto fue tan atractivo y tan impactante que fue desarrollándose en todo el mundo, ahora somos más de 110 Impact Hubs en 50 países y en Nicaragua empezamos en 2019, verdad, con un programa de incubación para emprendimientos sociales en el cual tuvimos una serie de propuestas interesantes que creían verdad, que el desarrollo de Nicaragua era a través de los jóvenes, a través del impacto social y así fue como nacieron iniciativas como la de Musa precisamente. Impact Hub es uno de los primeros que yo fui a capacitarme sobre el tema de emprendimiento, ellos tuvieron unos cursos gratuitos pues que fue hace mucho tiempo, creo, no me acuerdo la fecha realmente, pero unos cursos muy útiles. Esta iniciativa es precisamente una iniciativa innovadora con impacto social y también con una tendencia de escalabilidad porque ahorita está en una etapa piloto, pero la idea es que con el acompañamiento que están recibiendo puedan escalar a nivel nacional y esperamos que a nivel regional. Nosotros desde el momento de que dijimos, este proyecto no es como algo que es una empresa sino que esta empresa va a ayudar a agricultores, les va a hacer la vida más fácil. Entonces ese propósito desde abril hasta hoy febrero es lo que nos ha hecho todavía seguir adelante, no es darnos por vencidos y gracias a eso creo que hoy en día los jóvenes como nosotros estamos más concientizados de más hacer proyectos que tengan enfoque de ayudar a algo social. Es importante que los jóvenes sepan cómo construir estos empleos para que ellos, aparte de tener fuentes de ingresos y poder contribuir al desarrollo económico de sus comunidades, también puedan generar impacto social y generar más empleos para otras personas de otras familias. Es que Musa tiene un propósito, Musa siempre el propósito es ayudar al campesino que venda un 15 o 10% mayor a las compras. Y desde esa propuesta que todo el equipo lo tiene, desde abril, fue como que eso nos ha ayudado a nosotros a trabajar hasta hoy. Sin duda los emprendedores sociales deben tener bien claro que su misión final es tener impacto, mejorar situaciones y cambiar vidas. Música 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 Música